¿Qué es la visita del continente africano? En esta visita del continente africano lo que estamos tratando es de, específicamente con Sudáfrica, establecer el marco jurídico a través del acuerdo bilateral de servicios aéreos. Esto permite establecer el camino para que los operadores del sector aeronáutico y la industria aeronáutica puedan a futuro, dependiendo del mercado que identifiquen, establecer los puntos de conexión y los tipos de conexión que se desarrollará desde el transporte aéreo entre las dos naciones. El trabajo inicial es de la parte de gobierno, ya está establecido ayer con la reunión bilateral y la manifestación de voluntades de ambos vicepresidentes, de nuestro vicepresidente, el señor vicepresidente de este país. Y una vez se ha manifestado esa voluntad del alto gobierno, las autoridades aeronáuticas de ambas naciones establecen este marco jurídico y este acuerdo bilateral. Posteriormente, los operadores comerciales y las aerolíneas en general, pues con base en este marco jurídico, establecerán de acuerdo a su mercado, de acuerdo a las posibilidades que encuentren, las oportunidades de conexión aérea entre las dos naciones.